Bueno señor, pero me da un poquillo de miedito señor, ya lo sé, pero bueno, deme un sueño que tú quieras y yo te lo voy a dar y para que veas que ya, a ver voy a pensar en mi mente, mi sueño grandísimo es ser actriz, bueno ya, a ver tu sueño grandísimo es ser actriz, ¿sí? Sí, sí, ¿cómo lo sabes? A ver, me corro bien lejos, un kilómetro y otro, el otro, el sueño es que me quiera todos mis amigos, listo, porque no tengo amigos, listo, tu otro sueño es que te quieran todos tus amigos porque no tienes amigos, sí, sí, sí era, este, me estoy congelando con gelada. Muchas gracias amiguitos, los amo mucho, y saludos a todos los que me han pedido que los saluden, aquí en este video los saludo, a todos. Gracias. 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 Gracias.